El emprendedor prácticamente depende de su propio esfuerzo. Muchas familias viven el día a día y eso hace que terminen necesitando dinero. No tienen lo que es el capital de trabajo y por otro lado no tienen también las herramientas técnicas ni los conocidos. Cuando he tratado de llamar nadie te contesta, cuando he tratado de investigar por internet tampoco. Por parte del gobierno. Uno empieza primero así informal, empíricamente y después ya... No calculan el valor que se les abriría con todas las puertas que la formalidad les da. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!